Yo soy Gustavo Fernández, artista plástico. Yo pinto desde que tengo uso de razón. De hecho, el próximo año cumplo 25 años de carrera en este maravilloso y complejo mundo del arte. Y durante todo ese tiempo he lidiado siempre con la respuesta perfecta a la pregunta recurrente que nos hacen a todos los artistas. ¿En qué te inspiras? Pregunta difícil. Yo siempre trato de dar como respuestas genéricas para salir del paso porque es una pregunta muy compleja. Y sí, siempre existe un detonante, algo que prende esa mecha creativa, se mete en tu cabeza y a veces hasta no te deja dormir. Hasta que pasa tu corazón, de ahí a tu alma y paz se manifiesta en una obra de arte. Por lo menos ese es mi caso. Estoy cumpliendo un año aquí en la ciudad de Nueva York y he querido presentar este proyecto como una especie de homenaje a esta maravillosa ciudad llena de oportunidades, a su gente llena de historias y de sueños y a mí mismo como un homenaje a los que nos atrevemos. Porque muchas veces perseguimos un sueño, lo cumplimos, pero ahí mismo lo pegamos con otro sueño, seguimos y seguimos y seguimos tratando de demostrar yo no sé qué a quién y no tomamos esa pausa para darnos cuenta de lo que hemos logrado y de lo lejos que hemos llegado. Así que he decidido presentar este proyecto así como una especie de homenaje a la ciudad de Nueva York, a sus historias, a su gente, a los soñadores, a los que nos atrevemos. Y aquí está mi Composition Book Vol. 1. Este es mi proyecto más íntimo y personal porque aquí no hay imprenta, no hay editorial, no hay diseñador gráfico, no hay corrector. Esto es literalmente la copia fidedigna de mi cuaderno de trabajo en el que he estado trabajando durante todo este año. Es el volumen uno de muchos que ya tengo, pero por primera vez en veintitantos años de carrera he decidido presentárselos a ustedes para que también vean que las obras de arte no son simplemente un lienzo con pintura. Por lo menos en mi caso, detrás de cada una de mis obras hay una historia. Mis obras tienen vida y tienen alma. Aquí van a encontrar más de 11 historias basadas en personajes maravillosos que he conocido aquí en la ciudad. Y cada una de estas historias tiene su paleta de colores. Bueno, van a encontrar poemas, anotaciones, apuntes, canciones, todo lo que a mí me va inspirando día a día. Yo soy muy observador y voy encontrando por la calle, lo voy metiendo en mi cuaderno de trabajo y este es el resultado de este año maravilloso. Miren, por ejemplo, aquí van a encontrar la historia de la señora Smith y el aterrizaje de la mariposa amarilla. Es una señora maravillosa que se sienta todos los días en un banco en Central Park. Y bueno, pueden ver los bocetos de esa obra. La paleta de colores, la historia de la señora Smith y el resultado final. Van a encontrar también, bueno, Perdido en el piso 5 del MoMA, que es el templo. Meet Me at the Met, que está dedicado a las niñas que se sientan en las escaleras del Metropolitan Museum a hablar todas las mañanas y a tomarse su café. Bien pretenciosas ellas. Los Fallen Angels, que son los ángeles perdidos, las personas que se pierden en la ciudad de Nueva York. Que en mi mente están perdidas en Estudio 54 porque lograron entrar y están bailando ahí. Bueno, la dama del Solway, el libro está dedicado a ella. Este es mi Composition Book Vol. 1, dedicado a la ciudad de Nueva York, a los que nos atrevemos y a tantas historias. Y es parte de todo lo que está detrás de mi nueva colección Angels in the City. Son más de 20 obras que están plasmadas aquí con sus historias, con su concepto, con todo. Estoy muy feliz de este proyecto. Y les voy a leer cómo cierro yo este libro. Una frase que me pareció maravillosa. No es mía, no me la voy a adjudicar. La leí en un vagón del metro. La estaba escrita en un asiento así como con una llave y dice, Sometimes you forget just how far you have come. A veces olvidas lo lejos que has llegado. Sometimes you still think you are your past. Muchas veces piensas que sigues siendo tu pasado. Wake up. Recuerda lo maravilloso que eres.